El corrido se escribió para llevarlo presente El corrido se escribió para llevarlo presente Y caro flores malo, tu presencia es de mi muerte El día de tu aniversario, noventa y seis al corriente Va y todo el corrido Para Javier Rabarrete Municipio, sabe raro, la que será conocido Con una cuarenta y cinco, cayó Javier malherido A Santa María del Oro, en su troca iba atendido Fernando quiso salvarlo Javier murió en el camino Javier antes de morir, quiso agarrar en su agonía Tu añado el sangre quedó, por eso la ropa Calibre cuarenta y cinco, de estar complacida Va la ironía del destino Tu fuiste mi preferido Javier era gente noble, anereña trabajador No le fallaba a su escuadra, era gallito jugado Ya muchos le tenían miedo, porque ya lo habían calado Siempre con la frente en alto El pobre interde a su mano Ay esposa de mi vida, cuida muy bien de mis hijos La niña que yo decía, yo le nego mis caricias Pero desde aquí las miro Se miran las dos muy lindas Dale eso de mi parte Temía el crecer, le platican Oigo música norteña, adentro de mi cazón Así como lo deseaba, gracias por ese favor Adiós mi padre y mi madre Echeme su bendición Adiós todos mis hermanos Adiós mis flores magos Adiós todos mis hermanos Antes de ahí Gracias.